Música ¡Ahí estaba! ¡No me quiero! ¡Vamos! 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 Solo un poquito, pero varios por mucho Bueno, hay que hacerlo Música 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 ¡Oculo viejo no va! 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 ¡Muchacha vieja! ¡Muchacha vieja, no más! Bueno, ahí estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gibiero Viejo! ¡Gibiero Viejo! ¡Gracias! ¡Gibiero Viejo! ¡Gracias! 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 ¡Pato Viejo no va! ¡Petito Viejo no va! ¡Vamos Petito Murillo! Bueno, fíjate ahí que saco la foto ¡Vamos Petito Murillo! 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 Para el patrón César. César, para vos. 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 César. César. César, para vos. 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 César, para vos.